Soy quien económicamente sustenta a mi familia. No pueden flaquear mis fuerzas. En mi recuerdo vive mi padre, quien honradamente trabajó para que mis hermanos y mi madre no nos faltaran nada. He de cuidar mi trabajo, herencia de mi padre. Ha iniciado mi día muy temprano al amanecer y un terrible dolor recorre mi espalda baja. Al parecer, no cesará. Mi trabajo requiere de mucho esfuerzo físico. He de cargar estas cajas y pesados bultos. Señor, eres mi fortaleza. Concédeme la firmeza que tanto necesito. Mis clientes en sus panaderías esperan por su mercancía. Esta mañana me he demorado en llegar. Mi reloj marca las 2 del mediodía y mientras recorro las calles, el fuerte calor que durante más de 30 años ha cobijado mi cuerpo hoy hace que mis fuerzas decaigan aún más. He tenido un largo y cansado día. Han dado las 8 de la noche. Apenas llegar he de subir estas cajas a mi camioneta. Quedé deteriorada por los años, mucho servicio me ha dado. Mi día ha concluido. Agradezco tu misericordia, Padre mío. En tus manos confié mi mañana y aún con mucho dolor pude sentir tu presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!